Buenas noches, ¿qué tenemos para hoy, secretario? ¿No está oyendo la musiquita? ¿La musiquita, secretario? ¿La canción? Pues haga pasar al responsable de ese cancioncidio ¿Qué pudiste? ¿Qué se te cayó? Para el momento chivichana de Super Merequetén Secretario, prepare papel y lápiz Que voy a dictar sentencia ¡Pues que venga sentencia! A ver, ¿quién está? ¡Un albergue de pie! Buenas noches Oiga, oiga, oiga ¿Y todo esto qué es? ¿Todo eso qué es, señor? Yo para que se vayan las malas vibras ¿Las malas vibras? ¿Qué es eso, señor? Las influencias negativas Las malas vibraciones Usted no sabe lo que pueden hacer las otras cosas Mírese usted mismo ¿Qué es, señor? Yo no tengo ninguna influencia negativa, señor ¿Qué para hoy? Bueno, aquí dice que varios implicados acusan a un individuo Por haberlos engañado en un asunto de cartas ¿De cartas? Sí Más específicamente, las cartas del tarot Bueno, pues haga usted pasar al acusado en este cartomanticidio ¿Qué es, señor? Apaga así ¡Ay, señor! ¡Juan Machante! ¡Jimichero! ¡Juan Machante! ¡Juan Machante! Pura decir la verdad Solo la verdad Y nada más Es que la verdad Hoy no Porque a mí no me toca estar aquí Para que lo sepa Hoy sí se equivocaron de miedo a miedo De medio a medio Señor, ¿y según usted dónde debería estar? Bueno, así Ya está bien, me voy a calmar Bien, bien Deja que pase, Cuquita Para que hable de ella Para que después no haya que fui yo Que lo eche para adelante Bien, secretario Llama a Cuqui ¡Cuqui la mora! Tranquila y sin demora ¿Usted me puede decir De qué forma le ha engañado a usted, Chivichana? Chivichana utilizó la cartomancia Para engañar a todo el mundo Y nos ha dejado sin dinero Sin cultura y sin momentos fijos Ha engañado a todos Menos a mí Profesor Pepe Río Ser o no ser Es ahí el problema Una pila de cosas que nos enteramos Que no puedo decir aquí, señor juez Y entonces Cuquita y yo vimos eso Y dijimos Bueno, mejor va y nos puede adivinar el futuro a nosotros Y fuimos corriendo a ver a Mácaras Ah, qué bien Así que usted, Chivichana, ahora adivino, ¿no? Adivino A lo mejor puede adivinar Es la sentencia que le espera hoy Voy a ver ¿Qué? Sí, elimínalo Chico, a lo mejor la sentencia no te la puedo adivinar Pero déjeme decirte que te puedo decir exactamente dónde está ubicada geográficamente tu mujer Exactamente por la latitud y la longitud para que tú lo sepas Eso era divino Tu mujer debe estar en estos momentos En el contenedor de Santa Fe Los dos Los dos Cincuéntame usted Cincuéntame usted ¿Bien? Dámelo a mí Oye Vas a coger más sombra que una ceiba, Bersebú Dígame, escabado pantera Dígame Señor juez Se está hablando de los muertos Y ese es mi fuerte ¿Cómo su fuerte? Ey Yo fui diez años musicalizador en una funeraria Blanca iluminada de las nieves ¡Natacha Díaz! Muy buenas, mi señoría Señora, para nosotros es un honor que usted participe como testigo en este juicio Oye, sácala de aquí, chico Sácala de aquí, que ya está equivocada Seguro que me va a meter Usted cállese la boca Su señoría, rochoncho ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, 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 me disculpa, pero dale 50 pesos de multa Mire, su señoría Usted pone lo que quiera poner Pero la buena la pongo yo Dígame A este la va a pagar en la vida y en la muerte Aquí y allá Eh, 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 señora, no se preocupe Que vamos a hacer que la pague bien Pero en esta En esta Óigame, óigame, señor juez Por su madre no haga eso Que yo la conozco ahí Donde usted la ve Que parece que está bailando el carnavalito Déjeme decirle Que esa mujer es fuertísima Para que... Pero ya después se calentó demasiado Y dije, es algo malévolo Y entonces cuando viene... ¡Ay, yo! ¡Ay, empezó! Le entró un canal Le entró un canal ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Dice, bueno noche en criollo ¡Ay! Bueno noche en criollo Desontera Dice en cara Dice esto está rumano Esto está rumano Dice en camba Aquí Dice, la cosa está comprendiendo Y de pronto se descompone Se fue ¿No me dijo dónde estaba el moreno? Oh, 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 perdone, su señoría. Así, chivichana, que usted pensó que todo eso del robo de las cartas no se iba a descubrir, ¿eh? Mire, su señoría, el asunto es que mis espíritus están muy afectados, bravos, por la situación que se ha creado. Buenas noches, ¿qué tenemos para hoy, secretario? Buenas noches, ¿qué tenemos para hoy, secretario? ¿No está oyendo la musiquita? La musiquita, secretario. La canción.